Que tarde comprendí que te adoraba Porque todo lo que amo lo destruyo Rogarte un poco más que me costaba Y en cambio dije adiós por tanto orgullo Se invierten los papeles por completo Sin ti ya no podré encontrar la calma Yo ya te me borré del pensamiento Y tú quedaste dentro de mi alma ¿Y dónde te hallaré para decirte Que estoy pagando caro mi torpeza? Que no es en un verano que te fuiste Y ya me estoy muriendo de tristeza ¿Y dónde te hallaré para contarte Que estoy pagando caro tu partida? Y que si es que nunca supe valorarte Justo es que llore el resto de mi vida ¿Y dónde te hallaré para decirte Que estoy pagando caro mi torpeza? Que no es en un verano que te fuiste Y ya me estoy muriendo de tristeza Y ya me estoy muriendo de tristeza Ah, no me estoy muriendo de tristeza Y ya me estoy muriendo de tristeza Si es que no es en un verano que te fallaré para decirte Gracias por ver el video.